Al momento en el que se graba este capítulo de Impolíticamente Correcto, recibimos la primera impresión sobre la manera tan violenta en la cual el ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera se va de este mundo. Una persona, y estoy acá citando lo que dicen medios como Diario Libre, y el listing diario entra a su despacho y le propicia un disparo que por lo visto, por lo que se lee, terminó siendo letal. Lo primero que hay que establecer es que al despacho de un ministro no puede entrar una persona como si fuese Juan por su casa. Al despacho de un ministro, para usted entrar, tiene que establecerse un protocolo. Ahora bien, una persona que no solo sea conocida de un ministro, sino que es tan conocida que su personal de seguridad, cuando la ve, ni siquiera le dice pare. Eso puede pasar, y de hecho eso ocurre. Recuerdo que en una ocasión, incluso, hay un caso muy famoso de un colega que, la mano derecha de un presidente, y eso fue en el gobierno pasado, cuando lo vio en el pasillo, le dijo al seguridad, donde quiera que usted va a ese señor, déjelo entrar. Lo hizo como un asunto diplomático. El punto es que la próxima vez que esa persona fue al palacio, se perdió, y como los seguridad tenían la instrucción de dejarlo pasar, él terminó por accidente en una reunión de ministros al más alto nivel. Con esto quiero decir que si una persona entró, lamentablemente, a juzgar por el resultado, el desenlace, en el despacho del ministro, logrando pasar por alto su seguridad personal, ha de ser una persona archiconocida del ministro, a un punto tal que cuando la seguridad le vio, pues bajó totalmente su sentido de alarma y defensa. Eso es lo primero que debe quedar claro. Lo segundo es que no se trata incluso de cualquier ministro amén del cargo que ocupaba del medio ambiente, que es muy importante, sino de que se trataba de un hijo de un expresidente, o de un presidente, Salvador Jorge Blanco, quien falleció hace ya unos cuantos años. Es una figura política que tenía ese pedigree en nuestro país, pero también establecer que el mensaje que se envía ahora mismo a la sociedad dominicana es que ni siquiera un ministro está seguro, porque, caramba, ni siquiera fue en la calle, ni siquiera fue cruzando de una esquina a otra, fue en su propio despacho. El mensaje así es más contundente. Pero también tenemos que sopesar sobre la psique de la persona que llevó a cabo ese hecho tan atroz, persona que al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, su nombre o se desconoce o, si ya se sabe, no ha trascendido. Entendemos que en las próximas horas se sabrá de quién se trata. Pero, ¿qué persona puede tener una mentalidad a un nivel tal que quiera echarse un nombre de esa categoría tras sí? Porque, aunque suene un poco cruel, tenemos que saber que también a ese nivel hay, digamos, digamos que hay estratificación social. Si eso se lo hacen a Juan Pérez en su casa, el hecho, por más pronto que sea, pues no va a tener la trascendencia, cual si se trata, de un ministro. ¿Qué persona puede tener una mentalidad tal que sea capaz de echarse arriba ese tipo de nombres? Porque eso tiene ya una implicación de Estado. Literalmente hablando, ahora mismo, todos los organismos de seguridad tienen que estar detrás de esa persona si no es que al minuto de grabar esto está detenida. O sea, que una persona tenga, se atreva, ¿no?, a entrar al despacho de un ministro y arrebatarle la vida. No nos vamos a adentrar en las motivaciones que pueda tener esa persona porque el asunto está tan fresco que sería alegremente incurrir en, digamos, en cualquier especulación. Y ya tenemos una persona que no está con nosotros para desmentir eso. Y eso sería incluso hasta deshonesto. Ahora, al gobierno le han dado un duro golpe porque a partir de este segundo ya el cuerpo de ministros obligatoriamente tendrá que, dado el peso de este hecho, tendrá que actuar en un modo de defensa. Y las personas que trabajan incluso haciendo opinión pública ciertamente no podremos evitar pensar que esto pueda picar cerca de nosotros. Yo recuerdo en el 2015 lo de Juancito Sport que luego trascendió todo un asunto personal personal que cuando uno lo inspecciona descubre otras cosas más personales aún. Pero en este caso confiemos en que en las próximas horas se dirá la verdad de lo que ocurrió. Ahora, queda claro, por lo menos para nosotros, que tiene que ser una persona totalmente cercana. Tan pero tan cercana que ya incluso le resultaba familiar su rostro al personal de seguridad del ministro. Lo segundo que tenemos que tener claro es que este hecho es de mucho peso porque también es una persona que es hijo de un presidente. Y deja, por cierto, Orlando Orlando Jorge Villegas que es hijo de Orlando Jorge Mera que es actualmente diputado y que es un joven que cuando está hablando con él siente que quiere hacer las cosas bien. Su hijo Orlando Jorge Villegas a quien le hacemos llegar nuestras condolencias hemos compartido con él varias veces lo hemos entrevistado en la plataforma es una persona que tiene proyectos que aportan a la sociedad se puede decir yo creo que lo conozco que se trata de un joven demócrata cosa que es importante preservar en esta sociedad gente que crea en la democracia vamos a estar siguiendo este tema inmediatamente tengamos alguna nota fresca sobre el particular estaremos compartiendo con ustedes Orlando Jorge Mera ministro de medio ambiente obligado a decir adiós porque una persona así lo dispuso de la manera más turbia y violenta que usted pueda imaginar simplemente lamentable de la manera de la manera de la manera